y vamos a avisar a los chicos también que no han entrado decirles que ya estamos ok, entonces escribiendo métodos final si tú a un método lo marcas como final vas a impedir que una clase la pueda sobreescribir o reemplazar el método ¿ya? entonces final como ven es un keyword que nos da seguridad ¿ya? ustedes dirán ¿por qué seguridad? porque si tú a un método de repente de una clase hay un hay un algoritmo ¿no? un algoritmo importante ¿ya? que no debería ser modificado por nadie entonces si alguien accediera a tu war, a tu hard podría heredar de esa clase y cambiar el algoritmo del método ¿no? y podría hacer cosas indebidas por eso que en ciertas en ciertos casos si es necesario poner el final para evitar la sobrescritura no tiene acceso al código fuente pero si tiene el class puedes intentar sobrescribir el método pero con el final ya le impides que haga eso ¿no? entonces por seguridad también bueno algunos métodos marcarlo como final para que las clases hijas no puedan sobrescribir ¿ya? uy ¿qué pasó? ya ¿qué tal chicos? ¿chicos? ¿cómo están? ya entonces a ver a ver ok clases abstractas ¿ya? las clases abstractas son clases que obviamente tienen el modificador abstract ¿ya? tienen ese modificador abstract pero tienen una particularidad no se pueden instanciar o sea a esa clase que está como abstract no puedes hacer new ¿ya? no puedes hacer new puede tener o no métodos abstractos no está obligado a que todos sus métodos sean abstractos también puede tener métodos no abstractos ¿ya? pero si hay métodos abstractos si está obligado a que sea abstract ¿ya? abstract eso sí ¿ya? entonces miren les pongo el IDE para que más o menos se den cuenta de lo que nos están diciendo ahí ¿ya? ya ok entonces por ejemplo miren vamos a ponerle aquí un paquete ¿ya? y vamos a poner este clases abstractas ¿ya? entonces cuando tú creas una clase abstracta por ejemplo vamos a ponerle ahí este persona ¿ya? y le pones abstract ya no puedes tú imagínate que tuvieras método main hacer un new de persona ¿ya? no te deja porque ya es una clase abstracta ¿ya? y pero si puedes tener métodos que no son abstractos pero cuando tienes un método abstracto la clase tiene que ser abstracta ¿ya? y punto y coma perdón punto y coma de frente ¿ya? entonces cuando el método es abstracto la clase tiene que ser abstracta si yo le quitar el abstract te da error ¿eh? pero una clase abstracta sí puede tener métodos no abstractos y abstractos o sea José los métodos que antes veíamos y las clases que antes teníamos que no tenían abstract ¿cómo se le llama ahora? concretas clases y métodos concretos sería el nombre que le hubieran que le pondrías ¿no? y los que tienen abstract esto ahora acá no lo dice el PPT no lo dice pero ¿por qué tenemos clases abstractas? porque tiene que haber una razón ¿ya? la razón es porque quieres crear jerarquías de clases ¿no? de repente hay jerarquías así bien medias complicadas ¿ya? la verdad que más de tres niveles ya uno se raya y hay clases que no necesitas instanciarlas porque simplemente te sirven como para definir una jerarquía persona por ejemplo ¿no? ¿ya? pero pueden haber personas naturales personas jurídicas pero ahí ni siquiera son instanciables ¿no? pero una persona natural podría ser uno de ustedes por ejemplo Juan Pérez ya ¿no? con deneíto pero este Juan Pérez ya es una persona que la podemos identificar en el mundo ¿no? sabemos dónde vive en qué país qué edad tiene color sexo raza todo lo que sea donde trabaja ¿no? es una persona concreta persona jurídica por ejemplo ya Amazon ¿no? digamos la empresa Amazon es una compañía tiene un root o un bat ¿no? paga impuestos etc. estos son actores o elementos que en la vida natural o en el programa podrían hacer algo ¿no? pero estos nada más sirvieron para definir una jerarquía para de repente heredar métodos ¿no? pero no hay que instanciarlas entonces cuando tú definas clases abstractas es porque tú quieres tener hijos nietos que hereden métodos tuyos que tú definas por ejemplo cuando tienes un método concreto es porque tú aquí quieres poner lógica acá quieres poner lógica que los hijos hereden o los nietos pero cuando tú defines un método abstracto es porque el que está definiendo esta clase abstracta no tiene ni idea cómo se va a implementar esto entonces le deja la responsabilidad a los que están abajo ¿no? ahora podría haber otra clase abstracta entonces ni siquiera aquí sigue bajando pero en algún momento va a llegar una clase concreta que le dará vida al método RAM ¿ya? entonces la clase abstracta podría tener hijos abstractos ¿ya? pero algún en algún nivel hay una clase concreta que va a tener que implementar este método abstracto ¿ya? por ejemplo miren si yo tengo persona ¿no? otra vez abstracto persona natural ¿ya? vamos a irnos por persona natural que hereda de eh a ver a ver ay que le he puesto al revés perdón abstract class persona natural que hereda de persona ¿ya? y y ya creaste un hijo pero es abstracto o sea es abstracto si quiere él puede tener también un hijo concreto ¿no? clase Luis Luis Pérez que hereda de persona natural pero él ya es concreto José ¿por qué me da error? porque inmediatamente Java aplica esta lógica tú tienes métodos clases abstractas pero acá has definido un método abstracto no tiene cuerpo no tiene vida apenas aparezca el primer hijo concreto te voy a obligar a que lo lo implemente entonces él está obligado a hacer esto miren ¿ve? o sea su responsabilidad es que rank funcione pero ahorita por herencia también tiene el método play por ejemplo si yo pongo main y instancio Luis Pérez él ya puede llamar a play y a rank a play o puede llamar a rank ¿ya? porque uno lo heredó bueno los dos lo heredaron pero en uno sí tuvo obligado o sea ni siquiera le dio chance ¿no? le dijeron tienes que implementarlo ¿ya? y así funciona por eso tienes las clases abstractas si tuvieras una clase abstracta que no tuviera hijos esa clase abstracta está por casi por gusto o sea no hace nada ¿no? siempre las clases abstractas están para generar generar jerarquías y todo entonces por ejemplo acá miren viendo este código vemos que son varios hijos de canines ¿ya? varios hijos de canines vamos a ver ese ejemplo ¿no? entonces aquí ahora canines canino ¿ya? pero ¿quién ha visto un canino en el mundo? ¿no? tú miras lobo perro pero esos son concretos entonces generalmente canines como una clase ¿no? abstracta ¿no? una clase plantilla como quieras llamarlo entonces de repente el que está programando dice oye no tengo ni idea qué sonido harán los caninos cada uno cada uno lo hará de manera especial entonces lo voy a poner como método abstracto y que ellos se encarguen ¿ya? pero por ejemplo quiero compartir con ellos este método y este método sí me parece que lo pueden compartir todos ¿no? ¿ya? pero llamando al abstracto ¿ya? ese método sí lo pueden compartir todos ladran todos los caninos ladran digamos ya entonces tú dices ok entonces vamos a crear un lobo que haría de canine y inmediatamente ya te expliqué por qué te da error porque acá hay un método abstracto que él no está implementando entonces el obligado tiene que decir tengo que hacer algo con ese método ¿no? y así tengas ¿no? un lobo tengas un zorrito que haría de canine entonces también el mismo problema te va a decir tienes que hacer algo con ese método sound ¿no? y si tienes de repente por ahí un perro un dog ya que haría de canine entonces también te va a decir lo mismo ¿no? oye ¿qué hacemos? tienes que sobreescribir el método get sound ¿no? entonces cada uno hará su su propia lógica ¿no? ya voy a inventarme ahí ¿no? una algo y el wow ya ya entonces cada uno como ven hace su su magia ¿ya? entonces en alguna clase habrá método main ya digamos que ya digamos que aquí le pongo bueno solamente para probar y hago creo un canine igual new wolf ya y ahora ahí se dan cuenta también otro tema ¿no? que si hay clases abstractas generalmente vamos a ver polimorfismo ya o sea clase padre igual clase hija y esta y esta clase es abstracta y esta es la concreta ¿ya? entonces esta asignación es muy común ¿ya? porque un lobo hereda de canino ¿ya? siempre la asignación tiene que ser en este sentido ¿ya? en sentido horario no lo vayan a hacer al revés ¿no? si en el examen ven al revés eso no compila ¿ya? tiene que ser al revés así lobo canino ahora en tiempo de compilación véanlo así sin run sin hacer click en run los métodos que puedes llamar son los métodos que están registrados en canino no en lobo o sea cuando pongas w los métodos y pongas punto los métodos que vas a ver son los que tiene canino porque la variable es de tipo canino ¿ya? eso siempre va a ser así ¿eh? get sound y var ¿eh? son los métodos que tiene canino ¿ya? en este caso voy a llamar a var ¿eh? pero como ya el lobo en tiempo de ejecución cuando corras el programa canino se convierte en lobo ¿ya? tiene la forma de lobo w punto var va a llamar al var del lobo ¿eh? ahí es donde funciona la magia ¿ya? porque si tú puedes por ejemplo canine es igual a new dog entonces ahorita var lo tiene pero va va a imprimir perdón de va a imprimir el var de doc de aquí ¿no? y a ese polimorfismo ¿eh? como él él se transforma o adopta la forma de en tiempo de ejecución del que está a la derecha pero en tiempo de compilación ahorita en el IDE para ver si compila o no él ve si el método lo tiene el de la izquierda no 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 confundan eso porque yo he visto que alguien contesta a veces pensando que ya ahorita es un lobo y este método es el método del lobo porque el lobo podría tener otro método por ejemplo así miren play ¿no? ya ese es otro método que solo lo tiene el lobo y en el examen para hacerte caer te ponen así play y no compila tú me dirás ¿por qué? si el lobo tiene play es que ahorita en tiempo de compilación este mdoble todavía no es un lobo ¿no? o sea la variable es de tipo canine canine.play canine tiene play mira no tiene método play por eso no compila en tiempo de ejecución lobo si tiene play pero ahorita la variable es de tipo canine entonces ni siquiera pasas el tiempo de compilación no compila el código no va a poder correr entonces este es un error ¿no? y ese detalle lo he visto en muchas preguntas ¿no? te ponen a propósito el método de la clase derecha y tú piensas que si compila porque la clase si lo tiene ¿no? ah si el lobo si tiene play no canine es ahorita el que tiene que ver si tiene play o no ¿ok? entonces cuando corras Java detecta en tiempo de ejecución si que es un lobo o un perro ¿verdad? pero en tiempo de ejecución recuérdate que en el examen primero tienes que evaluar el tiempo de compilación si ya ves que todo compila y te piden la respuesta que imprime ahí recién te vas al tiempo de compilación pero primero tiene que pasar el tiempo de perdón el tiempo de ejecución pero primero tiene que pasar el tiempo de compilación o sea compila si ahora veo que el resultado imprime o muestra ¿no? eso es lo que lo que ayudan las clases abstractas ¿ya? pero también tienen sus reglas así que ya les dije que este examen es reglas 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 no tenemos que descuidarnos ahí ¿ya? dice solo método de distancia pueden ser marcados como astra dentro de una clase o sea no puedo tener variables abstractas no puedo tener constructores abstractos no puedo tener métodos static abstractos ¿ya? eso no puedo hacer el método abstracto perdón en la palabra abstracta solamente se aplica a métodos como estos ¿no? de instancia pero no puedes combinarlo con static ahí te están diciendo bien claro no hagas esto ¿ya? no puedes tener una variable abstracta ¿no? abstract string name ¿no? no puedes tener variables abstractas ¿ya? entonces eso es lo que te está diciendo ahí no puedes tener ni variables ni constructores ni métodos estáticos abstractos imposible esa combinación ¿ya? si apareciera en el examen te regalaron la pregunta ¿no? al toque marcas no compila un método abstracto solo puede ser declarado en una clase abstracta eso te lo mostré si el método es abstracto y la clase no fuera abstracta tampoco compila ya te regalaron esa pregunta todo al toque marcas no compila ¿no? ¿por qué? porque si hay un método abstracto la clase tiene que ser sí o sí abstracta ¿ya? una clase no abstracta o sea concreta que heredas una clase abstracta debe implementar todos los métodos abstractos esto te lo mostré en el ejemplo de persona apenas vimos apenas vimos este que había un hijo concreto porque este era abstracto este era abstracto pero apenas apareció Luis Pérez que era el hijo concreto tuvo que darle vida al método RAM que ha venido paseándose por las clases abstractas ¿no? o sea el Java te dice no puedes dejarme o sea no hay opción ¿no? porque uno diría no y no podría haber un nieto que recibe implementar RAM no, no, no él él es el primer concreto que haría de una él está obligado a implementar RAM no le queda de otra eso es lo que dice la regla ahí y la última dice sobrescribir un método abstracto sigue las mismas reglas para sobrescritura de métodos o sea lo que aprendimos de sobrescritura tiene que seguir aplicándose aquí o sea miren el método RAM es público ¿sí o no? yo lo puedo hacer aquí protected no package private no ya saben por qué regla 1 ¿se acuerdan? ¿puedo arrojar IOS section? ¿no? bueno primero lo pongo en público ¿no? porque ahí se está dando error ya ¿puedo arrojar IOS section? no porque si mi padre ni siquiera arroja excepción chequeada ¿qué voy a arrojar IOS section chequeada? pero si puedo arrojar rantimes ¿no? ya entonces ojo ahí ¿ya? y también se acuerdan de la de la covariante o sea si este fuera este si este fuera char sequence entonces yo puedo ser string ¿no? porque string implementa char sequence ¿sí o no? ¿ya? ya aclaro pero acá tengo que imprimir soy string ¿no? reglas de sobreescritura las que aprendieron en la clase anterior acá les va a servir ¿bien? entonces este último punto resume las siete reglas que vimos ¿no? entonces acá por ejemplo viendo ya este ejemplo acá vemos miren una clase abstracta método abstracto ¿ya? entonces si esta hija de canine hija de canine implementa kick sound ¿ya? a ver ah pero este es string ¿ya? este sin no compila pues no hay tipo retorno covariante ¿ve? te das cuenta ya responde más rápido porque ya tienes la regla en la cabeza este compila herida de canine ¿y dónde está el método el método kick sound? ¿lo ha implementado? no no compilas ¿dónde está el kick sound? tú eres concreto deberías implementar kick sound ¿eh? en cambio acá a ver ya cal herida de canine string kick sound perfecto ¿ya? ¿pero por qué no compila? miren ha querido declarar un método abstracto ¿qué dice la regla? si tienes un método abstracto ¿cómo debe ser la clase? abstracta los tres casos no compila si tú tienes las reglas claras vas a responder con facilidad esta parte ¿vieron? este ¿por qué? porque no tiene tipo de retorno covariante este porque se olvidó de implementar el método y este porque declaró un método abstracto y la clase no es abstracta ¿ya? y claro declara una variable abstracta perdón declara una variable abstracta ¿no? o sea porque no se puede aplicar a variables si tiene razón Juan Pablo ¿ven? Juan Pablo se dio cuenta no es por el método abstracto yo pensé que era un método ¿no? faltó acá los paréntesis ¿ya? faltó los paréntesis ya no es un método acaba de cometer el error de declararlo en una variable y abstracto no se puede usar ni en variables ni en constructores ¿no? ¿en qué más no se puede usar? ¿se acuerdan? está muy bien muy bien muy bien ¿ya? entonces vamos a la 59 claro entonces miren tienes una clase abstracta y un método concreto ¿qué problema ves aquí? ¿hay un problema? ninguno ¿no es cierto? una clase abstracta podría tener métodos concretos no está obligado a tener métodos abstractos podría ser podría ser que simplemente tenga un método concreto así que esta clase sí compila esta es una clase que tiene un método ahora sí paréntesis método abstracto no compila porque debería tener la palabra abstract class ¿ya? aquí el abstract lo pone antes del público abstract público ¿ya? sí va a compilar el problema el problema es como me pasó hace un ratito cuando pones el abstract después de class o después el tipo retorno eso sí no compila ¿ya? así que ojo con esas opciones para no tener problemas ¿ya? entonces la clase concreta es la que no es abstracta ¿ve? ya le pusieron un nombre a las que no son abstractas ¿ya? y la primera clase concreta que herede de la clase abstracta tiene que implementar todos los métodos abstractos heredados entonces miren acá ya con lo que hemos explicado acá hay un ejemplo de una clase abstracta que tiene dos métodos abstracto ¿no es cierto? entonces si esta clase abstracta hereda de él él no está obligado porque es abstracto simplemente va a pasar los métodos heredados para los siguientes que hereden de él pero él miren él ha sumado un tercero que por suerte no es abstracto así que simplemente lo va a heredar ah no miren voy short ah ok lo ha sobrescrito y le ha dado una implementación ¿ya? pero no estaba obligado ¿ah? no estaba obligado porque él es abstracto también pero puede darse este caso que la siguiente abstracta le dé vida a uno de los métodos heredados entonces al final black rhino que si es concreto va a heredar esta implementación y como la va a heredar ya no está obligado a implementar dos porque ya heredó esta de aquí solamente le faltaría uno que es el leaf ¿eh? acá se completa entonces acá como que ya tiene uno acá tienen uno uno más uno dos ya tiene los dos implementados los dos heredados ¿ya? entonces eso también puede pasar ¿no? que el abstracto implemente uno de los métodos entonces ya le deja uno menos al al black rhino que es el que está abajo y solo implementa el leaf ¿se dan cuenta? de esa manera funciona la herencia y cuando combinas clases abstractas y clases concretas ok seguimos miren ¿qué ven aquí? miren este ejemplo ¿ah? clase abstract método abstracto perfecto otra clase abstracta ah no pero él ha sumado un segundo método ¿ya? un segundo método ojo que acá está como pacas private acá está como protected elijo get name como está como pacas private puede usar pacas private protected y público ya uso público perfecto no tengo ningún problema acá uso protected entonces enrobar ¿qué opciones tiene? usar protected o usar público no le queda más que usar esos dos por suerte uso público y ahí está ¿ahí está ven? solo dos métodos que ha tenido que implementar elijo concreto entonces con las reglas ustedes chicos no van a tener ningún problema haciendo cuenta ya tienen sentido estas opciones ok vamos con creando constructores ya ah ya esto de acá está excelente porque miren efectivamente si bien tengo una clase abstracta y me han dicho que no puedo distanciarla ¿no? me han dicho que no puedo hacer new entonces tú una pregunta dirías entonces ¿para qué necesitaría un constructor? ¿no? tú dirías ¿para qué necesito un constructor? porque si no puedo no puedo este instanciarla ¿ya? pero la teoría dice si bien no puedes crear o instanciar una clase abstracta tu constructor si puedes tener un constructor para poder hacer inicialización de sus sus clases ya entonces por ejemplo acá tenemos un hijo un hijo que hería de mamal ya y miren da error ¿no? da error primero porque no tiene el método check ya hay que implementarlo ya pasó ¿no? tú si quieres pones aquí cualquier cosa ya y vamos a crear un método main y puedes hacer un new platypus ya pero lo que vas a darte cuenta es que va a imprimir va a llamar al al system open lanchet y va a imprimir yumi ya quiere decir que él igual aplicó el super y llamó al constructor del padre aunque sea abstracto y para eso te podría servir ¿no? para poder hacer alguna lógica en el constructor del padre y él si lo va a invocar porque tú ya sabes por la teoría que vimos de las cargas de las clases ¿qué va a pasar? primero va a llamar a las clases estáticas mariales estáticas inicialización estático y después viene la carga de la instancia pero para crear la instancia primero cargo al padre pero el padre tiene un constructor entonces llamó al constructor porque acá no vas a encontrar bloques inicialización distancia y llama chet y el chet es implementado por él así que imprime yumi para esas cosas si podrías tener constructor ¿qué declaraciones inválidas? ojo no puedes usarlo aquí porque no tiene punticoma ¿ya? no puedes tener método abstracto con cuerpo menos con cuerpo ¿no? ¿dónde están los paréntesis? ¿no? bueno este de aquí es un método concreto pero no tiene cuerpo ¿dónde están las llaves? por eso no compila todas estas son declaraciones inválidas entonces a estas alturas si tienes que darte cuenta si está mal esa clase abstracta ¿no? entonces tienen que centrarse un ratito en la en la descripción del código ¿no? ya ahora hay combinaciones de astras que son imposibles ya habíamos visto una ¿no? astras y static ¿no? pero ¿qué pasa si tú pones a una clase o método astras y final? ya los dos son incompatibles pero recontra incompatibles porque si la clase final te dice que no puedes heredar astra más bien quiere que heredes entonces son incompatibles final en un método es no me sobreescribas más bien astra es sobreescríbeme entonces son antónimos totalmente no puedes tener un astra final si ves te regalaron la pregunta porque no se puede usar tampoco puedes marcar astra private ¿no? un método no se puede marcar como astra private porque ¿qué va? si está privado dime ¿se puede heredar? no puedes heredarlo pues entonces privado y astra es imposible tampoco puede haber un astra private ¿ya? entonces vamos a ver a continuación todas las imposibles astra private ay perdón este era astra private y aquí era astra y protected ¿ya? astra y protected ¿ya? aquí por ejemplo es protected el hijo el hijo por teoría de sobrescritura no puede ser más que protected y público o sea siempre el mismo para arriba más permisivo si le pone private ese error no te olvides de las reglas de sobrescritura apenas veas su método aplícale las reglas de sobrescritura y después ya resuelve si compila no compila etc ¿no? se ejecuta no se ejecuta pero acá le bajó de o sea de ser más permisivo entonces eso no puedes hacer acá la única opción es protecte mismo igual que el padre o público más permisivo ¿ya? entonces hay que tener abstract y estática ya lo habíamos conversado ¿no? no puedes aplicar abstract en métodos estáticos ¿ya? eso no no puede ser ¿ya? bueno y ahí termina lo de abstract ¿ya? como han visto abstract no es complicado solo que sí se sirve el de las reglas de sobrescritura así que primero tienen que como en la clase anterior reforzar esos temas ¿ya? después viene el tema de creando objetos inmutables los objetos inmutables hoy por hoy son la son la la el plato favorito de los frameworks modernos ¿no? por el tema de la concurrencia ¿no? cuando tienes objetos inmutables como nadie los puede cambiar son preferidos para evitar problemas colaterales ¿no? problemas de concurrencia que son difíciles de solucionar entonces un objeto inmutable dice que no cambia su estado después de ser creado ¿ya? el patrón de un objeto inmutable es un patrón de diseño de ahorita objetos también en el cual un objeto no puede ser modificado después de su creación ¿ya? son útiles cuando escribes código seguro porque ya no te preocupas de la modificación de sus valores simplifica el código cuando trabajas en concurrencia ya que los objetos inmutables pueden ser fácilmente compartidos entre múltiples hilos que nadie lo puede cambiar es un objeto inmutable ¿cómo declaras una clase inmutable? la marcas como final o sea ya no la pueden sobreheredar y hacer todos sus constructores privados ¿ya? no pueden llamar a los constructores entonces ¿ya? marcas todas las variables de distancia como privadas y final ¿no? no defines métodos éter prácticamente no dejas la puerta abierta es como que tuvieras tu casa sin puertas y ventanas no permite referencia de objetos mutables que puedan ser modificados o sea dentro de la clase no hay una referencia de objeto que sea mutable porque si no estarías abriendo un huequito ahí en la casa cerrada y usar un constructor que establezca todas las propiedades del objeto haciendo una copia si es necesario ya vamos a ver eso aquí este por ejemplo ¿por qué es mutable? miren vamos a a bajarlo aquí ¿por qué es mutable? porque a pesar que ya a pesar que ha puesto final la clase a pesar que ha puesto un favorito de Fux final pero si ustedes se dan cuenta el bueno el constructor está público ya este ahí ha creado un nuevo favorito no ahí lo ha inicializado el favorito con Apple pero ¿cuál es el problema? y ahí en el chat creo que ya se dieron cuenta no no lo que pasa que aquí lo inicializa porque acá como está como final necesita que le inicialicen en el constructor ¿no? de repente acá habría sido privado porque el ejemplo sea mejor ¿no? ya pero igual igual llamar al constructor simplemente es este que le asigne claro se hace new animal new animal claro se va a estar este creando instancias donde se inicializa y nace con Apple ya no el problema aquí es este método porque este método te da acceso a esta lista que a pesar que está como final lo que va a pasar es que le puedo seguir agregando valores ¿sí o no? entonces no es una no es una clase inmutable porque por más que le has puesto final ¿no? y todo yo puedo llamar a cake favorite food y a su lista de acá a su array list le puedo ir metiendo apples, naranjas plátanos lo que sea ¿no? y ese es el problema que ese cake favorite food te deja o te hace acceder a la lista y yo puedo limpiar la lista añadirle nuevas cosas entonces la clase no es inmutable la idea de la clase inmutable es como imagínate una casa sin puertas y ventanas y hay gente dentro ¿ya? no puedes ver no la ves no puedes hacer nada no puedes cambiar nada ¿no? pero si te dejan una ventana te metes por ahí o la puerta la dejan abierta te metes por ahí ¿no? entonces ese ese es más o menos el concepto inmutable yo no puedo hacer nada con esa clase porque no le puedo cambiar los valores no puedo no puedo meterme a los a con métodos a modificar sus variables de distancia no puedo hacer nada con el cambio aquí sí veo que puedo borrar la lista original y agregarle nuevas cosas entonces no es inmutable es mutable esa clase si la quieres hacer inmutable la cosa cambia si bien acá la inicializas ya miren los métodos de acá simplemente te dicen ah el tamaño es tanto pero me está volviendo el tamaño nomás no me está diciendo no puedo cambiar nada o sea me está dando información nomás pero no me deja cambiarle y miren acá y si quiero darte la información de un índice te la doy pero no me deja hacer nada no nació con apples y se quedó con apples si o no entonces aquí si veo un ejemplo totalmente diferente no este si es inmutable no me deja ninguna opción de modificarla se dan cuenta esa es la gran diferencia entonces si es importante que ustedes se den cuenta cuando tienen uno que es mutable y uno inmutable inmutable quiere decir que no le das chance a que te modifiquen la clase ya ahora tú también dirías oye pero me gustaría devolver el favorito y fux ya entonces tú dirías ah ya lo que puedo hacer es esto un truquito miren no te devuelvo de frente favorito y fux como lo hice hace un rato y me logré la clase porque la volví mutable si no te creo un nuevo array list y te hago una copia del original pero si te devuelvo la copia dígame le estoy devolviendo el original no no es cierto le estoy devolviendo una copia así es haga lo que quiera con la copia la original se mantiene por ejemplo aquí si el cliente que quiere usar mi clase llama favorito y fux lo que va a obtener es la copia obviamente voy a ver apple porque fue como se creó la puedo limpiar pero estoy limpiando la copia le puedo agregar cosas si le digo de nuevo cebra puedes listarme lo que tienes él me sigue listando apples porque porque yo le hice todo lo que quise pero a la copia en estas dos líneas le hice todo lo que quise a la copia cuando vuelvo a invocar gay favorito y fux él vuelve a crear otra copia con la lista original y vuelvo a obtener apples entonces ese es un objeto inmutable ¿se dan cuenta? y bien protegido cuando ya te da acceso al favorito y fux te da una copia de manera que no modifiques la lista original ¿ya? ese es el ejemplo de 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 es lo que le llaman copia defensiva ¿ve? ¿ya? ¿ya? entonces por eso que vemos este artificio ¿no? te doy una copia pero no te doy la lista original acá vemos otro ejemplo de mutable ¿ve? aquí tienes una clase final que no garantiza nada acá tienes un favorito y fux final que tampoco garantiza nada y aquí en el constructor estamos viendo que pregunta ¿no? si favorito y fux es nul o el tamaño es cero voy a arrojar un se requiere favorito y fux ¿no? y el favorito y fux es igual a favorito y fux de acá el que recibió por el constructor ¿no? entonces ahí ya está inmutable porque lo que le pase yo lo recibe él esto no se debe permitir eso hace que el objeto sea mutable ¿ya? ¿por qué? porque si tú le pasas una lista ¿ya? y como puedes ver inicialmente por ejemplo se llamaba Apple y tú le pasas ¿ya? entonces cuando tengas el índice cero Apple porque así nació pero como yo tengo acceso a esta lista de afuera que le pasé yo puedo limpiarla yo puedo agregarle cosas entonces Zebra que es favorito y fux el cero recibe el cambio que hice yo por fuera entonces se dan cuenta se dan cuenta esta clase no es inmutable es mutable porque altera la lista original ¿ya? este ejemplo se hubiera arreglado así si es tanto yo le digo ya ok pero te doy la copia ¿ven? eso se llama copia defensiva entonces ¿por qué es en Java importante que sepamos objetos inmutables? porque por lo que leyeron ahí en concurrencia se puede compartir entre distintos hilos y no hay ningún problema el objeto se mantiene porque es inmutable es por eso que el examen o Java te pide que sepas cómo crear objetos inmutables por esta razón acuérdate de la copia defensiva como esa línea esa línea te salvó nunca modificas la lista original sino la copia ¿ven? y eso te ayuda listos chicos entonces ha sido un viernes productivo porque hemos terminado felicitaciones un tópico larguísimo interesante que es diseño de clases ¿ya? diseño de clases ¿cuál es mi recomendación? si has estado viendo videos poquito este fin de semana tienes que ponerte al día ponte al día repasa no desmayes no te asustes ¿ya? repásate las reglas entra al IDE ya es como la guitarra tienes que tocar tienes que entrar al IDE practica los ejercicios que hemos visto hazlo analízalo ¿por qué? ¿por qué? hasta que la regla ya esta regla ya la tengo ya la tengo ya es como como le digo a mis hijas que sufren para multiplicar porque están niñas todavía ¿no? papá no soy para la matemática le digo pero hija tienes que dale dale practica practica tú puedes ¿no? hasta le he puesto un instructor ahí para que le explique que eran unos unos truquitos y ya y yo le digo ¿ya ves? no veías que era difícil no sí ¿no? era fácil ah pues ya se estaba ahí ahí entonces igualito agarran el IDE ponen regla 1 regla 2 regla 3 regla 4 regla 5 regla 6 7 ahora lo vamos a poner abstract ¿no? ah ya caramba ya ahora sí pues entonces el lunes que hacemos el repaso ahí demuestran cómo está ya chicos fin de semana repasar diseño de clases ¿ya? el lunes hacemos el repaso de cosa que el miércoles empezamos con diseño avanzado ya donde entran ya temas un poquito más complicados de la programación orientada a objetos pero tampoco es que sea súper complicado son reglas ¿ya? entonces al final ustedes mismos van a resolver mirando nomás ah ya acá está el error ¿no? este es el problema listos chicos nada los dejo descansen buen fin de semana que les pasen bien con la familia un abrazo cuídense mucho chau chau gracias profe chau chau Luis chau Luis